¿Cómo se vive desde el escenario? ¿Cómo has vivido esta primera presentación? Bueno, antes de subir teníamos muchísimos nervios, muchísima era la adrenalina nuestra. Estábamos con todas las ganas y todas las expectativas, pero ya estábamos mentalizados. Gerardo nos dijo una y mil veces, una vez que estén ahí arriba, báilenlo, disfrútenlo, siéntalo. Bueno, creo que fue esa la consigna y bueno, fue lo que hicimos. Lo vivimos bien, nos gustó mucho hacerlo, lo disfrutamos realmente. Y bueno, creo que tratamos de dar al público lo que se merece. Ojalá que ellos se lleven esa sentación también. ¿Las dos noches del sábado van a ser más fáciles ahora? Yo creo que hemos roto el hielo. No sé si es más fácil, porque siempre uno tiene sumo respeto a la gente. No dejamos de tener como esa responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad muy grande que uno se echa encima. Es decir, bueno, hay que dar un buen espectáculo porque la gente viene a eso. No van a ser más laxas, pero esperemos que menos tensas. Bien, y la última, esto de romper el hielo también genera entusiasmo ya para la competencia en la provincia, representando al departamento. Te refería a que sí, se va a generar una competencia. No, no, digo en lo que va a ser para ustedes exactamente en el teatro provincial. Yo creo que sí, yo creo que nos da, es como un envioncito que tomamos, ¿no? Sí, es como un trampolinete. Una vez que nosotros presentamos acá y vemos que la gente está contenta, está contenta, está contenta, se va a satisfecha, bueno, eso nos da ganas, nos da más fuerza.